Muy buena a todos Socios Que tal Como estamos Hola chicos, hoy os tengo por aqui Como juega el monito Sunto global En esta season 28 Y pues bueno, vamos a verlo por aqui Ojo que se ha tirado la ultimate Joder, espero que la tenga, vale 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 Si, la tienen menos de 20 segundos pero Se ha gastado la ultimate para pegarle un par de millions Hombre, y la necesita ahora para La tortuga, no Pues bueno chicos Vamos a ver como juega este Sunto global Que tiene mas de un Tiene un 70%, tiene mas de un 70% De winrate Que se lo he visto antes Y ojito que se, madre mia El lanceloto, lanceloto, lanceloto Lanceloto, lanceloto Para quien es, para quien es la tortuga, para quien es la tortuga Para quien es la tortuga, se mete perfectamente La carita Dios, vaya locura Vaya locura lo que ha hecho La queadita 2000 de IQ La jugada que ha hecho La queadita Dios del amor hermoso Y bueno, vamos a ver aqui Ostia, pues se lo revienta Y se larga Pues nada, jugada Vale, se va a morir Se muere, se muere evidentemente Pues nada chicos, de momento Eh, nada Los chicos del equipo rojo Que esta tortuga Estas caramuzas Se la han ganado A ver, quieren pegarse con todo Podría enchufarle Aparece el grog Aunque ahora si que si Se tiene que largar Porque si no Le pueden meter Tremenda reventada Y se acaba de fulminar Por ahí arriba Al bruno Que mas o menos Era de los que iba Bien Entre comillas Bueno, vamos a ver Uy Bueno, fuerza ahí Al láncerota que tiene Prácticamente todo Y nada Vamos a ver si Con el escalado Ojo la kill Que consigue sacar ahí Sobre el láncero De la Natalia Vamos a ver si Con el escalado El zoom es capaz De hacer algo Pero Dios Uy Esa cadita Ha hecho jugada De Ha hecho jugada MPL Con el engage Que le ha metido antes Al zoom Para que no pudiera entrar A robar la tortuga Ha sido literalmente Pura jugada MPL Pues bueno Eh Nada mas Vamos a ver Que es lo que sucede Por aquí Vamos a ver Que es lo que acontece Uy Se tira con todo El glue Buenísima Le puede pillar De hecho Ahí le puede Se mete No, te mata Te mata debajo de torre Le mata debajo de torre Nah Malísima el glue Nah Lo ha hecho muy mal Lo ha hecho muy mal Ojo Le puede intentar Buscar las colquillas Le tira la retribución A punto de matar A la cadita Y se escapa Con la ultimate Ay Que asquito Da esa ultimate De cadita Que asquito Da esa ultimate Bueno El sun Ya tiene la guadaña De corrosión Ahora no se Si escalará A Una cazadora De demonios O otra cosa No lo se Van 2000 de oro Por debajo Que todavía Es remontable Dentro de lo que cabe Es un marcado remontable Pero bueno Tienen que tener en cuenta Sobre todo el tema De que no tienen El tema De que no tienen Frontlane Digamos que sería De lo más relevante Vamos a ver Si se consiguen Meter con todo No, no va a pelear No va a pelear No va a pelear Finalmente No va a pelear El sun Eh Espérate Se le va a meter el lancelote Y lo va a intentar robar 100% Y además lo tiene Ah vale Si tiene Si tiene retrib Si tiene retrib Si tiene retrib Chicos Me pensaba que no tenía Si tiene Bueno El grog arriba Está pusheando Pues si Está pusheando el grog Le va a robar el buffo azul Se revientan al bruninchi Y nada Esto que se les complica Por segundos Pues bueno Eh 3800 de oro Que va a vivir Arriba el equipo rojo Respecto al equipo azul Ojito Buenísima la natalia Que saca la kill A ver si consiguen pillar Al todopodrosísimo grog Nah El glue Que no va a poder enganchar Al lanceloto Va a tirar con la última Y van a pegarle con todo Es bueno Es bueno Termina matando El sun Y sus copias Bueno mejor dicho Sus copias Le han hecho el trabajo Sucio Al sun Y terminan matando al grog Y bueno Vamos a ver si con esto Comienza a tirar para arriba Hostia Hache de guerra Se ha hecho No jodas Bueno El bruno Literalmente Lo ha hecho mierda La cadita Lo ha ultra explotado Y no se quiere meter ahí Porque también está la chanju Por aquí al labio Y le va a reventar Y bueno Se ha hecho un hache de guerra Lo cual Pues bueno Me extraña Pero bueno Algo novedoso ¿No? Algo Algo fresh Algo distinto Realmente todos los sun Se suelen hacer Guadaña de corrosión Cazadora de demonios Y tal ¿No? Y pues bueno Vamos a ver hasta Hasta donde puede llegar Este sun con esto Y a ver hasta que límites Puede A ver si a lo mejor Nos impresiona Y realmente Pues hemos estado equivocados Y esta build Realmente funciona Increíblemente bien ¿No? Bueno Van 3000 dolos por abajo Se va a pegar aquí Con todo contra el grog Y nada Nos siguen Nos siguen pegándose Lo único que diría Que le falta Es el tema del sustain ¿Vale? Le tira la retri Uf Le hace mucho daño Si le mete la ultimate Pueden ser problemas ¿Vale? El grog Ojo Tiene que largarse Según No Tira flicker Y termina matándolo Le tira la ultimate aquí Le revienta el buffo azul Aunque la Natalia Está haciendo muy buen trabajo La Natalia lo está haciendo La Natalia lo está haciendo Muy pero que muy bien Con Con eso Con las kills Con las kills Ojo Que casi mataron a Chanju Ahora eso sí Podrían matar a Natalia Le tienen que cubrir Le mete el ruteo Se va a salvar la Natalia Por la mínima Y nada Aparece el lord Van a pegarse aquí A putazo limpio Y venga chicos Un Sorprenderos Hace algo Que nos haga vibrar Perro Vamos a ver No llega No llega Va a tener que tragarse El 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 lord completo Nada No llega Pues nada 6.000 de oro A favor del Equipo 6.000 de oro A favor del equipo Rojo Sobre el equipo Azul Que a ver Cómo se usaran esto Hostia Dios La que le ha pegado La cadita Pues esto ya Si encima Quien iba bien Se te muere Y te da un shutdown Pues ya Apaga y vámonos Porque esto ya se les va a complicar Demasiado Son 7.000 de oro arriba A favor del equipo rojo Y a ver si es capaz De subsanarlo El sun De alguna manera Uy Uy digo yo Espérate Tú verás Que se muere alguien Y no Era la copia Pues bueno Vamos a ver Si el equipo azul Es capaz de subsanar esto Si es capaz de sacar Una buena teamfight Si lo consiguen A lo mejor Le pueden dar la vuelta Si no Pues yo creo que ya estarían Sentenciados Para El resto de la partida ¿No? Bueno le va a pegar ahí Un par de ojos Podría ser buena Le mete la ultimate Le intenta forzar Ojeto que ha pillado Al grog Se va a meter con todo El láncero Que termina sacando Perfectamente Aunque el glue Se encarga de matar Al grog El mono que quiere Limpiar líneas A toda costa Sabe que si les meten Demasiada presión No van a poder Y más que la chanyu Enfrente Y con la kimi enfrente Va a ser un dolor de cabeza Acaban de matarse A la natalia Una vez más La cadita Se pega con todas Todas Podría intentar Reventar al láncero No consigue engancharlo Con el root El sabier Y bueno Al menos consiguen Defender Lo que viene siendo Las inhibidoras Bien Le va a tirar ahí Una copia Están ahí esperando El Sun sabe Que tiene que ser paciente A la par que lo cuente Y nada Ya tiene la armadura radiante Hecha de guerra Guadaña de corrosión No sé cuál será Su próximo ítem Pero espero que sea algo Con sustain Una cazadora de monios Algo así Porque si no Creo que Se le va a complicar Mucho a la hora De que tenga que Sacretar todo el fuá Sobre algún enemigo Bueno Tira ahí las dos copias Le tira la última Y la chanyu Pero bueno Como tiene La radiante Aguanta bastante bien El golpe Y nada Pues bueno El equipo azul Que lo único que le queda Es aguantar 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 Y salir a la contra Eso sí Un problema Que tienen bastante grande Es que ahora mismo El lanzarote se va El lanzarote se va Con 10.000 de oro En lo alto Y tienen que matarlo Sí o sí Y sacarle el shutdown Porque si no Van a ser demasiados problemas Bueno Pega por ahí Un disparito La Kimmy Desde su casa Tienen que estar Constantemente aquí Limpiando Para que no Les metan demasiada presión A Natalia Que sea Bueno A Grock No lo mata Ni de coña No le conviene el Grock Le conviene que hubiera ido Alguien a responder eso Pero que no hubiera sido Grock Porque A Grock no lo mata Ni de coña Ojo Se quiere pelear aquí En esta zona del mapa Podría ser Pues nada No, no, no No quieren No quieren pelear No quieren pelear Fuera de la base Y la verdad Que es lo más Inteligente también Bueno Espérate Podría ser buena A punto de morirse Espérate Que le va a pillar La Natalia La Natalia Y termina pillando Al Lancelot Ojito Que se viene Se podría venir Se podría venir Es un 5 contra 4 El equipo azul Puede salir a la contra Aunque eso sí Mucho cuidado con la cadita Que está ahí Esperando Espérate Uy, 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 uy Esa es buena Esa es buena Esa es buena Esa es buena Pierde mucha vida Esa es buena Venga Hay que acusar Venga, 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 venga Todos al Lord Todos al Lord putos Todos al Lord putos Todos al Lord putos Espérate Espérate La Chanju Está ahí metida Detrás Va a intentar Reventar Al mono Le va a intentar Meter el combo A la cadita Termina sacando Finalmente El Lord Igualmente Se muere La cadita Pelotazo Que le pega Por el otro lado Espérate Que el mono Ha conseguido evitar El combo entero De la cadita No sé ni cómo Pero lo ha evitado Me imagino Que con alguna copia O algo Espérate Que por otro lado Terminan reventando Al Grock La Natalia Medio Y ojito Que se puede venir Remontada Ojito Que se puede venir Remontada Chicos La paciencia Podría hacer God al equipo azul A pesar de que Les han vapuleado Toda la partida La paciencia Podría haber sido La clave De que el equipo azul Consiga remontar De momento Se posicionan A 3000 de oro Ahora De diferencia Solamente por debajo Del equipo rojo Y espérate Que la pueden hacer Espérate Que la pueden hacer Además El Sun Lleva ya dominancia Lleva radiante Así que va Medio tanque Medio daño Va con todas Las herramientas Necesarias Para poder aguantar Y hacer daño Y nada Hostia Tú Que le ha pasado Ni me he enterado De que le ha pasado El Lord Ya lo han matado O que pasa Ya han matado El Lord O que pasa Ni me he enterado En serio Ni siquiera estaba siguiendo El recorrido Del Lord Pero que ha pasado Que han reventado Ya el Lord Y no lo he visto O esto que es Bueno Vamos a ver Si el Sun Consigue hacerlo De momento Va a llegar A los 10.000 de oro Ya la diferencia de oro Es solamente 2.500 Que a estas alturas De partida Pues ya Esa clase de diferencias No son tan tan relevantes El Gloo Que se podría morir Tira la última Y va a intentar escapar Tira el Flick Aparece el Grock Aparece el Grock Se tiene que echar Nah Le pegan un palazo En la cabeza El Grock Y lo mata Aunque bueno Mira el lado bueno Que es que no tienes Ninguna Ningún Lord Ni nada Ningún objetivo neutral Que pelear ahora mismo Hostia El refriado Pues bueno Lo que si Si el Sun Está atento Y mete mucha presión De líneas Puede ser un auténtico Incordio Aunque eso ya veremos Como lo consigue Pero el Sun Podría dar bastante Por culo El problema es que Claro Al no ser un Sun De experiencia No puede llevarse el Sprint Ni nada de esto Para Hostia Espérate ¿Sabe que está ahí? Nada Se intuye ya Que la cadita Está ahí Se 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 lo huele Se lo huele Pues nada Ahora si ya saben Donde están todos Ok Bueno Se quiere meter Ojo Bueno Llega ahí Dice el buffo azul Para mi Hombre Retribucionaza Pues bueno chicos Continúa la refriega Podría intentar Pillarle La Natalia Aunque no consigue Bueno Le mata Con la habilidad Problemas Para el equipo azul Se quedan sin Natalia Sin la asesina silenciosa Que podría reventar Esa Kimi O a quien sea Tienen que tener mucho cuidado La cadita está lista Para intentar Enganchar al que sea Y bueno Vamos a ver Tremendo cañonazo Le va a caer ahora Se va a curar un poquito Por aquí Un poquito Por allá Vale Ya tiene la cazadora De demonios Bueno Le pega el palazo ahí Hostia Pues poco no la ha pegado No se si va a querer pelearlo No creo que le de tiempo Ni de coña No No le da tiempo Ni de coña Pues bueno Les tocará defenderlo Chicos Les tocará defenderlo A los chicos Del equipo azul Pues bueno Vamos a ver Si el sumto global Es capaz de darle La vuelta A la situación En una situación Ya demasiado Demasiado ajustada Demasiado ajustada Si es cierto Que ya más o menos Estamos en late Ya más o menos Tiene los equipamientos Necesarios El equipo azul Para Intentar defenderse Bueno El Xavier La verdad es que ya tiene Casi todo el escalado Por lo cual El Xavier Ahora mismo Debería de ser capaz Más que de sobra Al menos de meter Unas prisiones Lo suficientemente buenas Para evitar La caída absoluta El Lord Va a llegar Por la parte de arriba Tendría que ir rotando Ya hacia esa zona La chavineta Se va a intentar Meter en la espalda La Natalia Es lo que debería de hacer Intentar buscar a la Kimmy Por la espalda Algo así Debería de ser la clave O al menos a la Chanju A una de las dos Bueno Ojo Buen castañazo Por parte de la chavineta Intenta Hostia Le ha salido mal Le ha salido mal A la cadita Se puede tirar con todo Hacia delante Los chicos del equipo azul Ahora si que si Venga tira Tira para adelante Tira para adelante Ya no tiene la cadita No puede hacer Hard engage No puede nacer Hard engage Se tira con todo A por la Kimmy Acaba de enganchar el glue Está muerta A manos de Natalia Le pega un palazo Por ahí al globo Aunque la kill Es finalmente para la chavineta Podrían matar Al lanceloto Le pega tremendo palazo Termina siendo la kill Para el glue Podrían ir ahora Por la Chanju Podrían ir a por la Chanju Y esto que podría ser La ultra Remontada Por parte de los chicos Del equipo azul Mira como Mira, mira, mira Mira como tanquean Las copias No me lo creo No me lo creo No me lo creo 2000 de IQ El equipo azul 2000 de IQ El equipo azul Le mete todo Le mete el ruteo Termina siendo kill Para el Bruno Y esto va a ser partida Para el equipo azul Esto va a ser partida Para el equipo azul Se mete en la espalda Va todo Al Nexo Lo quiere tumbar Aunque cuidado No tiene minions No tiene minions Tiene que irse atrás Tiene que irse atrás No tiene minions No tiene minions No tiene minions No tiene minions Corran putos Corran Y bueno chicos El equipo azul Madre del amor Hermoso La epicarda Que se acaba de marcar El bufo azul Eso si Ni lo sueña Se lo va a llevar El señor Bueno se lo ha llevado Con la copia Y ha salido antes Con la otra copia Pues bueno chicos Se ha muerto el Bruno Pero madre del amor Hermoso Tula Que ha hecho el equipo azul Vaya huevos En serio Ojo Tiene que matar Tiene que matar a Grok Si no se quedan con uno menos Tienen que matar a Grok Como sea Palazo Palazo Y el mono Termina haciendo Suficiente daño Para fulminarse Al pobre Grok 3 bajas 2 muertes 7 asistencia Uy tía Se han matado a Natalia Problemas Problemas en el paraíso Y encima necesitan a la chavineta O sea Es que si quieres pelear esto Necesitas a la chavineta Si o si La parte buena Que bueno Al menos tienes al Al menos tienes al Bruno Y el equipo enemigo O sea El equipo enemigo Tiene a Quiero decir El equipo enemigo No tiene a De esto No tiene a Grok Para poder Para poder tanquearles Ahora mismo O para lo que sea Bueno se tira el palo Al otro lado Les baitea un poquito Por aquí Un poquito por allá El Lord sabe perfectamente Que es muy complicado Que lo puedan pelear Pero muy muy complicado Pelear este Lord Para ellos Así que nada Le va a hacer un push En la side contraria Va a ser Lord Para el equipo Para el equipo rojo Y nada Vuelta a empezar chicos Pero joder Está siendo un partidote De la hostia Bueno eso si Se acaba de Se acaba de comprar Una Atenea O sea Ha cambiado La radiante Por la Atenea Me imagino Que para Para sobrevivir Al combo De la cadita Quiero decir Para sobrevivir A un combo De burst damage De la cadita Con el petrificar incluido Que la verdad Me parece Bastante correcto Pues bueno Nada más El equipo azul De momento Aguantando Como auténticas Fieras absolutas Pero Es que es difícil Es que es difícil Es dificilísimo O sea Un equipo Esto porque esta gente Es gloria mítica Ya de 100 estrellas Que esta gente Pues va a full en serio ¿Sabes? Pero Esta gente va a full en serio Esta gente sabe como Tomarse una partida Para aguantar o no ¿No? Entonces bueno La acaban de reventar Por aquí en este lado Eh Puff Tienen que aguantar Con la chavineta También tienen que tener cuidado Les revientan abajo Van a tener que defender Todos los frentes Al mismo tiempo La cadita Que está lista Para intentar Acosar Para intentar Meter un combo Espérate Se podría ir A por la cadita Aunque espérate Le están golpeando Le podría intentar Hacer una tumbada De lexos Se tienen que tirar Con todo adentro Acaben de matar al xavier Mete con todo el grog No 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 me digan que la pierden Nah Y pasamos Al siguiente Y bueno chicos Pasamos por aquí A lo que vendría siendo La segunda parte De como juega Sunto global Pero que no se Si la colocaré Primero Espérate Cuidado 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 Putado Se murió Se murió Se murió Enganchada Magistral Enganchada Magistral Pues bueno chicos Nada más Casa Blanca El Exmor Se llama Casa Blanca En serio Bueno Whatever Se quiere hacer La tortuga Pero aparece un Fredrin salvaje Que te lo va a impedir La copia La copia Vamos a ver si lo puede hacer bien Si lo hace primero A la retri Se lo roba Ojo Se lo ganó Se lo ganó Aparece el Cufra Aparece el Exmor Buenísima La chocada Muy tu bonita Se va a tirar con todo Podría incluso Seguir hacia adelante Puede seguir hacia adelante Puede seguir hacia adelante Están tocados Están tocados Métele 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 Traya Métele Traya Y kill Para el mono Y para el resto del equipo Y además va a poder aprovechar Para robarle No, no le va a dar tiempo A robarle A menos que tenga la retri Es complicado A menos que tenga la retri Es muy complicado Se la ha robado No me jodas Dios, se la ha robado De verdad Se la ha robado De verdad Plata Que le podrían matar Está tocadísimo Nada Llega el Saint Seiya Y le pega un puñetazo Y le dice Atrás Fuera de mi jungla Bueno Ojo de la enganchada Es buena Pero chaval Estás uno contra cuatro Sin camiseta Le revientan Se termina muriendo El Minisitaro Y nada A volar El que no sé si tiene Creo que No sé si sigue teniendo la ulti Sigue teniendo la ulti El El Badan No lo sé Creo que sí tiene la ulti ya O sea Suele tener No muy No tarda mucho en tener la ulti Bueno Da igual Ahora Sosinima por su buffo Azul La guadaña de corrosión Que ya debería estar cerca De poder tenerla Aunque ver cuánto tiene de oro Vale Dos mil Tiene las botas Nada Le queda un poco todavía Para la guadaña De corrosión Ojito Buenísima al Kufra Buenísima al Natano Le puede enganchar por aquí Le va a intentar entrar por la espalda Va a aparecer la cagura Para cubrirles El Freddy Va a intentar hacer algo Ojo que el Kufra Entra de nuevo Cazan al Minisitaro Y cagada del Minisitaro Cagada del Minisitaro El hambre hace estas cosas El hambre te lleva a hacer cosas mal Bueno Pero seguimos El Fredenino El Alfredo Que de momento No está encontrando Su camino del guerrero Vale Se va a pillar las botas Evidentemente Las de defensa mágica Otras Yo la verdad que aquí Pues no las vería tampoco Igualmente casi todos los jungas Suelen hacer defensa mágica Pero si quieren hacer algo de físico Se lo hacen aparte Bueno Nada La tortuga termina siendo Ojo Ojo No Hostia Que no tenía retri Se lo podía haber robado Tenía retri Si si tenía Pero se lo podía haber robado El Badan Si el Badan llega a meter Un combo hacia delante entero A la tortuga Se lo roba Pero se lo roba Lo que pasa es que yo creo Que ha dado por hecho ya Que Ha dado por hecho ya Que la retri le iba a tirar Y pues ahí se ha quedado Por cierto Ojo Vale Vale Pensaba que le habían llamado Para comer tamales Aquí al coleguita Asun Y ya está Ojo La reventada que le está pegando abajo El equipo azul El equipo rojo Está siendo monumental Lleva ya la guadaña de corrosión De hecho Le podría Espérate Le acaba de meter la última Y se tira con todo Le está pegando todos los monos copiados Le van a pegar palos Se ha gastado ya la última Y de ahora mismo sería Muy buena ocasión Para que termine fulminando Ese exborciano Bueno Le revientan la torre Eso sí Creo que va a ir ya Por la cazadora de demonios Debería de ser lo suyo Que fuera por la cazadora de demonios Y nada El Minsitaro Madre mía Minsitaro Pero que última Ha sido esa Minsitaro Minsitaro Pero donde te sentaste Minsitaro Minsitaro Pero donde te sentaste Que acaba de hacer el Minsitar En serio Que acaba de hacer el Minsitar Por Dios Pero Madre mía Tira la última hacia adelante Como si fuera a matar a la kagura O algo Y En fin Whatever Pues nada más Que continúe La fiesta Que continúe El baile Y nada Te queda Buffo rojo Hacerte tu oso yogui Eso sí 6.000 de oro Que le saquen al minuto 6 Le están sacando ahora mismo 1.000 de oro de media Por minuto Y yo creo que ya con la rey arruinado Con la rey arruinado Joder Siempre confundo la rey arruinado Con la cazadora de demonios Yo creo que ya con la cazadora de demonios Ya sí que puede meter una buena tangana aquí Nuestro coleguita al sun Aunque bueno Parece que está escribiendo Joder Deja de escribir compañero Que te queremos ver en acción Que te queremos ver pegando putazos Deja de escribir compañero Que te queremos ver Haciendo Metiendo putazos Por Dios Pues bueno Llega el momento tortuga Aunque podrían Querer Podrían intentar pelearla Uy Ha estado lento el Alfredo Estuvo lento el Alfredo Estuvo lento el Alfredo Tira la ulti Tira la ulti Que te matan Uy Pues tiró el palo Tiró el palo Y casi se muere Le llegará a tirar con todo En ese segundo antes Y lo revientan al mono Pero bueno Vamos a ver Pan 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 Arriba todos los del equipo rojo El Leithan Que la verdad va Super feed el Leithan Ahora mismo Se podría meter Sí Acaban de enganchar al Kufra Puede ser buena Se mete con todo El Leithan Aunque le van a meter Vale buenísima la kill Para el Sun La enganchada por parte del Kufra También es buenísima Se pega Con todo ahí Le baitea con la copia Le baitea con la copia Vaya locura Le ha baiteado con la copia El Badani Le ha empezado a meter la ultima Y da una copia Dios Vaya baiteadazo La cara de pegada La ha pegado ahí Bueno Segunda kill Para el coleguita Sun Va por la cazadora de demonios Que le debería de faltar ya Bastante poco Para esa cazadora de demonios Baja doble Para el Leithan Y además Torre Joder La que le está pegando El equipo azul Al equipo rojo Está siendo Monumental Literalmente Bueno Continuamos El X-Ball Bueno Todos van Bastante fit Le sacan De hecho 10.000 de oro Al minuto 8 10.000 de oro 10.000 de oro Al minuto 8 Uf 10.000 de oro Al minuto 8 Bueno la cosa es que ella tiene La cazadora de demonios Aquí El coleguita Sun Ojo Acaban de pillar Podrían matar al Leithan Matan al Leithan El shutdown Súper relevante Para Ojo El palazo Que le podría casi matar Pero No Ha llegado a tiempo Además Sun es de DPS Así que Sun es de full DPS Así que Con un palazo No va a matar a nadie A menos que consiga Un rugido maléfico Una cosa así Con un palazo No va a hacer Tampoco demasiado Bueno Se va a meter aquí A hacerse al Lord Comienza Aunque debería de tirar La copia O sea La ultimate Debería de tirarla Vale Ahora si La ultimate Pega al tercer mono Los tres monos Pegándole al Lord Madre mía Como lo bajan Como lo bajan Con el DPS Termina siendo Lord Para el equipo azul Aunque eso si Han perdido el shutdown Ojo Se mete con todo Ostia Le han metido Toda la combi completa Le han metido Todo el set completo Pero ahora pueden aprovechar El resto Para matar Para cazar Dos kills Para la kagura Que ha estado muy rápida Y el neizano Que va a aprovechar Para reventar Pero bueno La diferencia de oro Sigue siendo 10.000 Así que siguen sacando Una media De más de 1.000 de oro Por minuto Respecto al equipo rojo Incluso Podrían tratar De buscar Reventarle la partida Ya El kufra no está vivo Es cierto Ostia Cagada 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 Se matan al neizan No tienen A alguien para Bueno no tienen A un tirador Para reventar las torres Al menos Al sun si lo tienes Pero no tienen Tirador para reventar Las torres En que esto Debería de ser torre Por el push del lord Termina reventando Esa torre Y nada Se quiere pegar Con todo Jeto la cagura Que ha volado A la milla Corre de ahí Que te mueres Te mueres monete Te nos mueres Nada Finalmente Nada Bueno Sacan una torreta inhibidor El mono Que no se la juega demasiado Creo que no quiere morir Aunque bueno Ha llegado un poco tarde La esencia ignea Bajo mi punto de vista Pero bueno Que no vale Eh nada El mincitaro Se echa atrás El mincitaro Madre mía El mincitaro Vaya ultimate Tiraba al mincitaro Bueno Vamos a ver Ostia Kufra 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 Fumaste Mota Kufra Kufra Te motaste Compañero Nada Tiene que tirar la ultimate Tiene que tirar la ultimate Para baitear un poco Lo que sea Ahí ya no te la puede jugar demasiado Si no te entra el x-bor De Con esa ultimate Para cubrirte Mejor Yo no me la jugaría Y bueno Aparece de nuevo El natano Que lo han matado dos veces seguidas Y mira que iba super fit Pero lo han matado dos veces seguidas Le va a meter la copia Para intentar No sé Sacar algo de petróleo Quizás Para reventar esa torre Pero nada Ojo Que vuelve a reventar a la milla Aunque la acaban de pillar Con el carrito del lado Acaban de matar a Kagura Pero aprovecha el mono Para sacar La torre de inhibidoras Mete la ultimate Podría matarlo Termina siendo kill Finalmente Para el natano Cuidado No tienes wave No tenéis wave No tenéis wave Chavales No tenéis wave Pueden intentar finiquitar Pueden intentar pelear Se le va a meter con todo La enganchada es buena La enganchada es buena La enganchada es buena Aunque el Nathan Podría intentar Hacer la épica Va a aparecer la milla Le podrían reventar GG Para el equipo azul Estompeada brutal Y pasamos Al siguiente Y pasamos No tenéis wave No tenéis wave No tenéis wave